El Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia celebra durante este año su 30 aniversario reflexionando sobre su aportación a la docencia y a la investigación en arquitectura. La arquitectura tiene que ser una acertada unión de tecnología y cultura, pero ambas son indispensables. Entonces nuestro papel es velar por la historia, la reflexión crítica, la innovación en arquitectura y eso siempre lo hemos procurado hacer y siempre hemos tenido catedráticos importantes desde Violeta Montolío o Joaquín Arnau que se han ido jubilando. Comenzó su andadura en 1985, integrado en el entonces denominado Departamento de Composición y Proyectos Arquitectónicos. Años después, en 1989, se dividiría para constituirse como Departamento de Composición Arquitectónica. Por aquel entonces, 12 profesores integraban el departamento, mientras que en la actualidad son cerca de una treintena de personas las que lo componen. Sus docentes imparten clase en las escuelas de arquitectura y en la de caminos, canales y puertos, pero también en la Escuela de Ingeniería del Diseño y en el campus de Alcoy. Ahora celebramos nuestro 30 aniversario como Departamento de Composición Arquitectónica autónomo, que no es que haya muchos en España, o sea, que es cierta solera la que tenemos ya con estos 30 años, al ser nuestra universidad, pues ya con una cierta veteranía. Para conmemorar sus 30 años, el departamento ha organizado el tercer encuentro de las áreas de conocimiento de composición arquitectónica de España. En él se han dado cita destacados profesionales dedicados a la docencia e investigación procedentes de todas las universidades españolas. Por nuestro 30 aniversario acogemos a todas las áreas de conocimiento de composición arquitectónica de España. Entonces va a ser un encuentro que el propio aniversario ha conseguido que sea muy numeroso. El programa del 30 aniversario del Departamento de Composición Arquitectónica de la UPV incluye también el Seminario de Patrimonio Arquitectónico para el Desarrollo, previsto para el mes de mayo. Además del Congreso Iberoamericano Ciudad Sostenible, un evento que tendrá lugar en noviembre y que contará con el apoyo de ONU Habitat, el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano.